En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Rosemary Wade y Kim Benitez sufrieron accidentes cerebrovasculares conocidos como ACV en sus mediados 30 años, apestar de no tener antecedentes familiares de ACV y estar aparentemente saludable sin síntomas anteriores. Ambas mujeres de Las Vegas dicen que su ACV ocurrieron temprano en la mañana mientras estaban en la cama y afortunadamente en ambos casos, sus esposos las ayudaron inmediatamente. Desde entonces están enseñando a otras mujeres sobre los peligros de los ACV con la esperanza de que puedan evitar que a ellas les suceda lo mismo.